¿Es que pueden matarlos solo porque sean indigentes? ¿A qué clase de mundo estamos tratando de volver? Tanto esfuerzo y derramamiento de sangre, ¿a dónde es que nosotros queremos volver? ¿A un mundo donde nadie hace nada por salvar a un indigente que cae en los rieles del tren? ¿A un mundo donde le destrozan la cabeza a un indigente que no ha hecho nada?